Gerardo Cruz continúa estable bajo su condición delicada. La familia espera noticias nuevas este lunes cuando conversen con los médicos en horas de la tarde. Ya nos hemos ido acoplando pero de ahí todos tenemos que volver a nuestra vida normal y entonces de ahí a ver cómo va, cómo nos acomodamos para seguir. Estamos esperando a ver qué nos dice el doctor hoy, que nos mandaron a citar a ver qué pasó. Gerardo fue sometido a una cirugía el viernes para cerrarle el corazón. A partir de ahí le quitaron la máquina que hacía que su corazón funcionara. Su familia no pierde la esperanza de que conforme pasen los días Gerardo vaya saliendo de este estado que lo mantiene desde el miércoles en el hospital Calderón Guardia. Centro médico que se ha llenado de muestras de cariño de todo un pueblo cosarvicense que pide por su salud. Me agradecía mucho con la gente, de verdad quiero aprovechar para darle gracias a la gente por todo el apoyo que ha tenido para mi familia y tanto para él. Aunque él está ahí, él no se da cuenta pero él lo va a agradecer y yo sé que él va a salir de ahí. Ha habido mucho movimiento de la gente, se ha visto mucho el cariño hacia él. La verdad no esperábamos que llegara tanto. Llamadas, mensajes, dinero, comestible, de todo se ha visto acá, hasta gente que nos trae comida. Entre la madre y la novia de Gerardo se distribuyen el tiempo para dormir con él. Este lunes la mamá andaba pidiendo un permiso especial en su trabajo para cuidarlo durante el día. Gracias. 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 Gracias.